El Salvador Chilapa Continuamos con nuestro video verdad Aquí con nuestros amigos y compañeros en el cumplimiento del reto Aquí estamos ya finalizando con nuestro amigo verdad El sapo está volviendo serrana ahorita El sapo está volviendo serrana A ver, a ver, a ver Mirenlo, mirenlo, mirenlo Nena, nena Aquí estamos Nena Ahí está Eche un invento Quiere que lo vean también a ustedes Los suscriptores Miren esa dama Esa señora No, pero quítesela la cachucha Quítesela, quítesela Porque le está tapando la mayor parte Esa es la calle Sus años son no tan alargados Con sus cuarenta y tantos Y mira esta otra princesa Y esta es la zan japonesa Y esta es la zan japonesa Y esta es mi amiga Y esta es mi compañera Hola a todos Un besito Un beso Un beso para todos Yo sé lo que le faltó Yo sé lo que le faltó Mira que rapo ve Ahí está Ahí está El mago está bien Miren Está muy pequeño Saludos No, no, no Jómonos 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 Uy, 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 uy Saluditos Ay, no Pero también También van a hacer un modelaje Tiene que ser un modelaje Vamos a ver Eso Saludos Besitos para quien va Me he tirado besitos 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 Pero solo para chicas Para chicos no Vaya otro Otro que vaya a modelar Mango Mango Ay, neto Y de la cola Otro, otro Oye, otro, otro Otro que modeles Modelaje, modelaje Parado Vamos a ver y en lo que sea voy a ganar a todos a todos a modelar a modelar Hola Nueva no soy fácil y vamos a ver ¿Sapo? ¿Sapo? ¿Modelaje, modelaje? Estoy preparando. Sí, vaya. Vamos a ver. Espérame, que estamos odoteando. Hasta un bodote. ¿Modelaje? Un pastelero. Ah, falta el mango y falta el sapo. ¿Falta po? ¿Y vos faltas o vos faltas? No, no, no. Yo no. Yo soy el camagrón favorito. Ya, ya, ya pasé, ya, ya pasé. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Vaya, la mano a los dos. Vaya, la mano a los dos. Vamos a ver. Vaya. No, no, que parece. Mango estilo unguito. Vaya los de la pasarela. Eso. Bárbaro. Vaya Dios. No, da который. Muñoz. Vamos a ver, la por. Hay. Es que estas dos pelada. Vamos. Voz, va, va. Ahí. Y agarra. Vamos, vamos. No, todavía hay. Sao, ya o sea, la otra. Lo sentimos con todo el grupo. Vaya Delgar, apurate. Y se pare de la Fanny. Mira, ya esta la Fanny. Es de la Fanny Day. Uno, dos, tres. Y pasa la amiga. Beso, beso. Para las chicas. Para los hombres no. Ok, gracias. Es Miss Chirilagua. Vaya, vaya. Vaya Delgar, dale. Vaya, vaya. Viene la Bruja del 71. Que paso, beso. Déjame algo ahí. Para las pelucas. Que la del Rey León. Que la del Rey León. Oveja. Nosos dos hermanos en Melo. Las Fanny y vos. Puede hacer, hombre. Es abusadora. Sí, también. Ya Delgar. Mira, mira. Fanny. Fanny. Y comienza a caminar nuestra chica. Ay, es que me sube el colesterol. Ya lo anda levantado. Espérate. Espérate. Espérate, hombre. Espérate, hombre. Dale, rápido. Adiós. Hasta la camina. Hasta la camina. Está buscando. Estoy buscando. Y déjenme la cara para que se vea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, abusivo. Hola, que tal. Saludos. Hola, que tal. Besitos. Solo para las chicas. Nada de los chicos. Ok. No, y el chico que quiera también. Bien. Jajaja. 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 Vaya, hermano. No, es un reto. Este es un reto que nosotros tenemos que cumplir. Y lo cumplimos. Reto. Cumplido. Bueno, ya vemos, ¿verdad? Todos hemos cumplido ese reto. Vamos a ponerlo. Este, quiero que todos se formen para que usted pueda ver, ¿verdad? Venga, una. A agarrar la cámara para que lo vean. Vaya, todos los vamos a formar. Para que usted pueda ver, ¿verdad? Todos, todos, todos los que los hemos maquillado. Este reto cumplido. Para cada uno de ustedes, amigos suscriptores. Para que vean que cumplimos. No los quedamos así nomás. De un solo, vas a poner ahí para tomar fotos. Ahí te da la opción. Y si no, a este, mira. Solo le prestas aquí y lo mueves. Ya está para tomar fotos. Solo deja. Solo le toca. ¿Y qué van a hacer ahorita? Para formarnos todos. Para formarlos ahí. Y te vas a parar ahí cerquita. Para que todos los... No hombre, pero aquí, viejo, todo es junto. Aquí, viejo, todo es junto. Aquí, viejo, junto. Ahí para que salga maquillaje. No, ya no es lo mismo, pues. Ahí para que salga maquillaje, viejo. Ahí para que salga maquillaje, viejo. Aquí, viejo, para que salga maquillaje también, hombre. Toda bien terrona. Ahí para que salga maquillaje. Aquí junto con esta vieja. A ver, jabalillo. Me quedo hasta con mi hembra. ¿Vas a pasar de acá? ¿Qué más? Dale en el espacio ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo cubre todo. Acerquese y uno por uno le va tomando el video. Yo les pregunto, ¿de qué barrio? Hemos cumplido con el reto. Reto cumplido. Reto cumplido. Gracias a los suscriptores, a todos. Bueno, ¿por qué? Reto cumplido. Gracias a todos los suscriptores. Bueno, hemos cumplido con el reto, ¿verdad? Para el suscriptor o suscriptora que lo pidió. Ya hemos cumplido. Aquí estamos todos ya maquillados. Ahí, ¿verdad? Califique usted, ¿verdad? Cada quien. Ahí estamos nosotros cumpliendo con el reto. Califique quién es el ganador y quién es el ganador. Califique quién es el ganador y es ahí. Yo el ganador. Aquí estamos cumpliendo el reto ya. De una sola. Yo soy el ganador. Aquí estamos cumpliendo el reto ya. De una. Ajá. Hemos cumplido el reto suscriptores. Es de Fanny. Es de Fanny. Suscriptores, ¿no? Así es que aquí puede calificar a cada uno de mis compañeros. A mi persona. Y compañeras. Principalmente. Ahí estamos. Saludos. Besos. Miren bombita. Ahí está bombita. Vean belleza. Guau. Hasta resalta. La frialdad. La frialdad. Estamos cumpliendo con este reto. Y hoy. Hoy. Como siempre. Estamos cumpliendo. Nos sentimos bien. No bien. De allá va. Lo que de aquí. Entonces. Estamos. Hemos cumplido con este reto. Y. Ojalá. Pues. Se sientan satisfechos. Gracias. Yo les quería decir a estas princesas. Mejor dicho. Locas. Verdad. Espérate. Que yo voy a ganar. Mis piernas. Y. Comparte el video con tus amigos. Regálame un like. Y si aún no te suscribes al canal. Esta es tu oportunidad para hacerlo. Activa la campanita. Y así YouTube te notificará cuando tengamos nuevo contenido. Somos El Salvador Chirilagua Power. Activa la campanita. Activa la campanita.